¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Bien! Espero que estés oyendo bien. Hoy veníamos a jugar a Resident Evil. En este caso quería mostrarles Resident Evil mientras que jugamos. Para mostrarles la diferencia que hay entre la versión americana y la versión europea. Este caso es la versión americana, la versión americana entre comillas, que es la versión de Estados Unidos. Y por eso está en inglés. ¿Bien? La ventaja que tenía en este caso la versión estadounidense era que estaba a 60 Hz. Básicamente son 30 FPS duplicados. ¿Bien? Con duplicados para lograr esos 60 Hz. En cambio, la versión europea, que es la que seguramente nos haya llegado a nosotros acá, estaba en 25 Hz. Básicamente en... Perdón, en 50 Hz. Por lo tanto eran 25 Hz duplicados. Entonces nosotros vamos a ver cómo se juega. O sea, vamos a ver la diferencia en el juego, jugando a 30 a 25 FPS en vez de a... Perdón, a 30 FPS en vez de a 25. ¿Bien? Tengo un problema con este caso. Yo tengo un problema con el emulador, con la versión americana. Y es que la versión americana, las cinemáticas andan muy muy lentas. ¿Bien? O sea, las cinemáticas se caen un montón en los cuadros. ¿Bien? En cambio durante el juego, sí, durante el juego mantengo una tasa estable. ¿Bien? Vamos a ver si puedo. Vamos a ver. Ahí está el personaje. Vamos a ver. Este personaje, ahí, esta velocidad está caminando normalmente. ¿Bien? Vamos a volver corriendo. ¿Vemos? La fluidez en el movimiento, a mí me parece que la fluidez en el movimiento es muy notoria. Es muy obvia. ¿Bien? Igualmente ahora, después, vamos a ver un plasito nada más. Y vamos a poner la versión en 25. Vamos a ver si ustedes me confirman o no lo que yo pienso. Pero para mí, el movimiento es mucho más fluido. ¿Bien? Me resulta mucho más fluido el movimiento del personaje. ¿Bien? Y eso que no es, ojo, tampoco es que sea el doble frames ni mucho menos. Estamos hablando de 25 contra 30. Estamos hablando de 5 FPS más. ¿Bien? Puede ser también del hecho de que yo estoy jugando. Esto también puede ser también. Por el hecho de que yo estoy jugando en un monitor de 60 Hz. Por lo tanto, la fluidez también está dada por eso. El hecho de que de últimas 60 Hz es la mitad. O sea, 30 Hz es la mitad de 60 FPS. ¿Bien? Entonces, puede ser que a mí me dé esa impresión simplemente por eso. Porque está más cerca del, o sea, está exactamente a la mitad de la tasa de refrescamiento del mismo monitor. ¿Bien? Este tipo de cosas es donde, por ejemplo, donde yo pienso que el Freezing realmente haría la diferencia en este tipo de juegos. ¿No? Si yo estoy jugando a 30 y que estuvieran viendo 30, o que estuvieran, yo estoy jugando a 60, se pudieran ver a 60. O si estuvieran yendo a, no sé, a 20, se pudiera ver a 20 también. Podemos ahí bajar un poco los cuadros igualmente en algunos lugares. Yo les digo, es raro, pero la ROM, en este caso la ROM americana, tiene algunos, en el caso de este emulador no la corre muy bien. En cambio en la ROM europea la corre bastante mejor. La ROM europea, o sea, están los mismos gráficos que estaban en la ROM europea. ¿Bien? Pero así que todo, por más que caiga en algunos cuadros, yo siento, sigo sintiendo que el juego está mucho más, está mucho más, mucho mejor, mucho más fluido el movimiento. El movimiento del personaje es mucho más fluido. Las animaciones son más rápidas, ¿no? Entonces, es como que, a nivel de jugabilidad, por lo menos, yo creo que como experiencia jugable, esta versión es mejor. ¿Bien? Pero ya le digo, esto es un elemento totalmente subjetivo. Creo que es totalmente subjetivo. Creo que lo de la fluidez en el coso no es algo tan subjetivo. Pero, en general, lo que yo digo, de hecho, es que la experiencia jugable es mejor, sí es una parte subjetiva. ¿Bien? Las animaciones, ya le digo, no es lo mismo hacer una animación a 25 cuadros que hacer la 30. ¿Bien? A 25 cuadros estaremos hablando de más una escena cinemática, como sea el caso. Incluso yo le diría que incluso a esta 25, no sé, es como que... Se ven hasta mejor, no sé, me gustan... No sé, en esta versión me gustan incluso más los modelos, están más detallados, no sé, me gustan más en esta versión. ¿No? ¿Qué es lo que yo decía? En las cinemáticas, bajan bastante los cuadros. En las cinemáticas, bajan bastante los cuadros, así que no... Y ahora me gustaría, bueno, sí, bueno, voy a ir ahí, voy a guardar y voy a mostrarles este mismo recorrido, esta misma parte, jugando la versión de 25 frames. Bien, o sea, la versión europea que está en España. Vamos a ver. Vamos ahí. Cuando termine esto. Ok, entonces mi idea era que si yo voy a... Si voy a jugar el juego, voy a jugar la versión, en este caso la versión americana, ¿bien? Vamos a... Yo voy a jugar la versión americana y después en postproducción, eso me va a llevar más trabajo a mí, pero en postproducción les voy a poner... En donde voy a subtitular, ¿bien? Voy a tapar los subtítulos que trae la versión original, o sea, versión del juego, y yo le voy a poner los subtítulos en español. ¿Bien? Vamos a poder, o sea, la idea es que lo... Jugar la versión de 30 FPS, ¿bien? Y poner los subtítulos pegados, de forma... O sea, ponerle los subtítulos de forma manual, ¿bien? Y vamos a ver acá de nuevo el mismo recurrido, más o menos, a 25 FPS, ¿bien? Y en este caso ya juzguen ustedes mismos si están de acuerdo o no conmigo, el hecho de que se ve más fluido. Bien, como yo le digo, la versión americana, en la versión europea, las cinemáticas se ven más fluidas. ¿Ven? Se pueden ver, de hecho, la versión americana, no sé por qué, la versión americana se tranca bastante, de hecho. No sé, ¿bien? Seguramente lo que yo voy a hacer es eso, es un copy-past, básicamente. Voy a hacer lo mejor de los dos mundos, es que voy a las cinemáticas, las voy a grabar de esta versión, con subtítulos, ¿bien? Y lo que es el resto del juego, yo lo voy a grabar con la versión de 25. Una versión en realidad, ¿bien? Aunque igualmente esto es una opción que yo estoy dando, le estoy... No sé, ustedes díganme, si ustedes la ven bien igualmente, por eso es que le puse esta para verla. Si ustedes ven que realmente el movimiento... O sea, díganme ustedes, ¿se ve fluida igualmente? ¿Qué les parece si se sigue viendo fluida igualmente? Si, puede ser, ¿ven? Ahí por ejemplo, ahí está caminando, ¿ven? A esta velocidad camina, ¿bien? El personaje camina a esta velocidad, ¿bien? Y ahora, corre. No, en realidad los modelos son de la misma calidad, yo estaba mal. Ahora va corriendo. A mí me da la impresión de que cuando corre, corre más lento. Así que quieren que le diga. Corre con un poco más lento. ¿Bien? ¿Bien? Jel, veamos si puedes encontrar cualquier otra. Estoy... Esperá, vamos para allá, vamos a agarrar esto de aquí. Díganme ustedes, no sé. Aca ya les dejo a su criterio, díganme ustedes. ¿Qué les parece a ustedes que es? Se ve más rap, se ve diferente, ¿ustedes notan alguna diferencia entre 25 y 30 frames? Básicamente es el mismo juego, solamente que dos versiones diferentes, una versión americana y otra es la versión que vino para Estados Unidos o para la región norte, América del Norte, en inglés, o la versión europea que vino, en este caso vino, es la que nos llegó acá, en Latinoamérica, nos llegó la versión europea, ¿bien? Barry! ¿Qué es eso? ¡Se ve! ¡Es un monstruo! Déjame cuidarlo Y bueno, esto sería más o menos, vamos, voy a ir a guardar ahí, creo que yo ya tenía guardado una partida en este video, en este juego Acá arriba ¿Dónde? ¿Por qué no lo agarraba? Ahora parece que me puse en el medio, en el camino Y si, vamos a subir esta partida y ya estamos, ¿bien? Y ahora sí, ¿bien? Ahora sí, ya le digo, esto es, eh, obviamente la idea es que, a mí me gustaría, ya le digo, Seguramente, para empezar esta, como esto fue simplemente la presentación, estos dos videos que hice, fue simplemente la presentación, ¿bien? ¿Bien? Porque yo quiero tener una gráfica un poco mejor, para poder hacer eso que yo le hiciera rescalar Seguramente la semana que viene, me voy a conseguir una R7 240, que es una gráfica de 2 GB, una gráfica discreta, pero yo supongo que una gráfica, incluso siendo una gráfica discreta, me tiene un mejor rendimiento que con la gráfica que tengo actualmente, ¿bien? Y bueno, eh, ya le digo, a partir de ese mes que viene, seguramente los voy a, voy a empezar a subir gameplays de esto, ¿bien? Pero ya con una gráfica un poco mejor que esta, ¿bien? Ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego